Conseguir una piel sana y sin espinillas es posible gracias al gel limpiador y la espuma facial purificante de NIM de Himalaya, que su seguridad y eficacia está comprobada clínica y dermatológicamente, gracias a sus ingredientes naturales el NIM y la cúrcuma con bondades antibacterianas. El acné es un problema extremadamente común que afecta a la mayoría de personas mínimo una vez en su vida. La zona de la cara es donde más frecuentemente lo encontramos. Y en ocasiones no solo es un problema de piel, sino que se puede convertir en una carga psicológica para el que lo padece. Usualmente la primera opción para tratar el acné son los antibióticos, que el problema es que si se utilizan de forma continua, generan resistencia a las bacterias que provocan el acné, como el propinibacterium acnés, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus. Otros tratamientos sintéticos pueden llegar a ser tóxicos para el cuerpo e incluso interferir en funciones normales, produciendo muchos efectos adversos, haciendo que sea difícil completar esos tratamientos y ocasionando fracasos. Formulaciones con ingredientes herbales que no poseen efectos secundarios son esenciales y han sido ampliamente estudiados como tratamientos alternativos para el acné. El gel limpiador y la espuma facial purificante de NIM de Laboratorio Himalaya son productos patentados ayurvédicos hechos de NIM y cúrcuma que previenen y reducen el acné. El NIM, además de combatir infecciones en la piel, es un antiinflamatorio que evita la recurrencia de espinillas y mantiene la piel sana. En la cúrcuma encontramos un compuesto químico llamado curcumina, que es un potente antiinflamatorio, antimicrobiano, antioxidante, con la capacidad de luchar en contra de infecciones del propio unibacterium acnés y el estafilococcus epidermidis, causantes del acné. También la cúrcuma nos permite unificar el tono de la piel y da elasticidad y suavidad. Una combinación ideal cuando hablamos del acné es el purín tabletas junto con el gel limpiador o con la espuma facial purificante de NIM, esto ya que el purín tiene acciones similares que actúan en todo el cuerpo. El gel limpiador facial purificante de NIM es apto para piel de normal la grasa, mientras que la espuma facial purificante de NIM es para pieles grasas, esto ya que tiene un ingrediente extra que se llama vetiver, que es un astringente, esto significa que absorbe más grasa y además tiene la ventaja de refrescar la piel. El gel limpiador y la espuma facial purificante de NIM reducen y previenen el acné, manteniendo la piel sana libre de espinillas, con el respaldo de 90 años de confianza y seguridad del Laboratorio Himalaya.